Estamos contigo de lunes a domingo analizando la realidad de República Dominicana y el resto del mundo en nuestros tres canales y nuestro programa de radio. Terradar 3.0 es la plataforma internacional. El otro canal de Aneudi Santos es el hermano menor y este es el principal impolíticamente correcto. Si aún no te has suscrito, te voy a pedir que lo hagas, que actives la campanita y que propagues estos contenidos. Es la mejor forma de ayudar a que esto siga creciendo. La Policía Nacional y esto tómenlo como primicia, aunque es posible que al momento de salir este corte ya se haya consumado el hecho que aquí vamos a denunciar. La policía, como parte de su estrategia de comunicación para quedar lo mejor parada, si es posible esa frase en esta situación, me refiero al caso de la arquitecta Rosado. Van a anunciar con bombos y platillos a toda la sociedad dominicana, como que si esto se tratase de la panacea de la gran solución, de retirar, despachar a toda la planilla policial de la dotación de Boca Chica. Es lo mismo que ellos hicieron en el caso de Villa Altagracia y es lo mismo que han hecho en otros casos tan lamentables como este. Uno menciona el de Villa Altagracia porque es el caso que tenemos más fresco en la memoria colectiva. Pero también en esa misma línea y luego de decir esto que voy a reiterar, la Policía Nacional está a punto de anunciar con bombos y platillos que va a cambiar toda la dotación policial de Boca Chica. Nosotros en un capítulo anterior quizás pusimos la tilde sobre la I, el dedo sobre la llaga al hablar de una banda de antisociales que estaba operando en Boca Chica. Y nos hicimos una pregunta dividida en tres. ¿Operaba esta banda por su cuenta? O lo segundo que pudiese ser, ¿tenía conexión con la policía? O lo tercero que era lo más drástico todavía, ¿estaba esa banda operando con total libertad porque se trataba de policías que en su tiempo libre salían a hacer todo lo opuesto de lo que tenían que hacer en su trabajo que era garantizar la ley? Ahora bien, un datito que nosotros hemos analizado de manera más minuciosa. La presencia del camión que va justo detrás del motoconcho que persigue al arquitecta Rosado. El motoconchista dice que ese camión era de la marina, es decir, que tiene que ver directamente con la armada. Pero recordemos que ahí está el club náutico y que la arquitecta salía desde el club. Y ahí es inevitable uno pensar de manera, si se quiere, hasta maquiavélica. El camión de la marina detrás de el club náutico. Señores, ese camión de la marina me gustaría saber si no era una especie de patrulla de las que suele merodear por asuntos de seguridad en la zona. En la capital es sabido que, lamentablemente, muchas de estas patrullas que tienen por misión merodear se convierten en soplones de los delincuentes, se convierten en delatores de los antisociales, a quienes les dicen, mira, ahí va fulano, dale, que ese tiene buena pinta. O mira, por ahí va fulano a pie. Yo recuerdo que en mi barrio había una patrulla que hacía precisamente eso, que le decía a los antisociales de turno, ahí van dos caminando por el entorno de la plaza de la salud solitos. Tírenseles. Y en esa línea, uno pudiera pensar el camión de la marina. Cuando viene a ver, el camión le dice al motoconcho del perfil de la jipeta. Son conjeturas que, aunque no tenemos más aval que lo empírico, no se pueden descartar del todo. Ahora bien, señores, yo les voy a pedir, no se dejen llevar del placebo mediático de que se va a destituir a la dotación policial de Boca Chica, porque eso no resuelve absolutamente nada. Y en esa misma línea, tampoco llévense o no se dejen llevar del otro gran placebo mediático que es la reforma policial. Recordemos, porque nos gusta olvidar, que en el año 2006 ocurrió un hecho similar al que hoy estamos lamentando. Me refiero al caso de la joven universitaria Vanessa Ramírez Faña. No sé si universitaria o estaba en secundaria, no recuerdo bien el dato, pero Vanessa Ramírez Faña fue, su vida fue desintegrada por un antisocial que le quitó un celular, un smartphone. Yo creo que en aquel entonces todavía se usaba producción los, los Vader. No existían los, los, los smartphones con pantalla táctil, etcétera. Ese caso conmocionó a toda la República Dominicana. Y en aquel entonces se habló de la reforma policial. Eso fue en el 2006. No sé si en el 2007 se habló del tema, 2008, 2009, 2010. Ahora sí recuerdo que cuando Danilo Medina llegó al poder en el 2012, se habló de una reforma policial. Y sé, y recuerdo porque es mucho más fresco que cuando Luis Abinader llegó al poder, ahora de los primeros temas que se tocaron fue el de la reforma policial. Luego el tema se puso en stand by y ahora vuelve a resurgir. Yo ya no creo en reforma policial. Para mí ese tópico no es más que un tema que tiene como finalidad, digamos, que hacer que la gente teledirija su atención hacia allá. Porque estamos, que recuerde yo, desde el 2006 con el caso de Vanessa Ramírez Faña hablando de reforma policial. Y aquí viene una respuesta desagradable a una pregunta que es inevitable. ¿Por qué no se da la reforma policial? Simple, señores. porque Leónel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader, ellos descubrieron y ahora Luis ha descubierto que contra esa cúpula de generales no hay quien pueda en República Dominicana. Abierta de lunes a domingo y está donde quiera en la capital y con los medicamentos a un 20% de descuento. Esa es la farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La forma más fácil de tú conseguir el vehículo que quieres al precio que te conviene. Ya sea para comprar o incluso para vender es www.automobilesrd.com. Puedes entrar ahora mismo y confirmarlo. El auto que te conviene a solo un clic de distancia www.automobilesrd.com. Nadie te consigue una estadía hotelera a un precio más competitivo y cómodo que ViajaTours, pero si a eso le sumas que puedes hacer esa transacción con toda la digamos calma y seguridad del mundo, tienes dos pájaros de un solo tiro. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti si llamas referido por impolíticamente correcto. Tienes un 10% de descuento. Hola familia, hola amigas. Por aquí les voy a contar una historia de terror que pasé anoche. Jamás me había sentido tan cerca de la muerte y con un pánico tan horroroso como el que sentí en esos momentos. Ayer yo me dirigí como a las 7 y media al supermercado nacional de Arroyo Hondo al cajero a sacar un dinero. Solamente hice eso, me desmonté. Fui al cajero, saqué dinero y volví a mi carro. Al parecer desde ahí me estaban siguiendo, pero yo no me di cuenta. Yo me fui tranquila y antes de llegar a la esquina del body shop, frente y la placita que está ahí enfrente, me doy cuenta que tengo un motor de mi lado izquierdo muy pegado. Era un motor con dos personas uniformadas y con la cara tapada con pasamontañas. Cuando ellos se me acercan, me dan con la mano en mi cristal bien fuerte y me dicen que me pare. Yo inmediatamente hago una llamada al papá de mis hijos y le digo, me están siguiendo y me quieren que me pare. Él me dice, no te pares. Sigue que eso tienen que ser unos delincuentes. Yo no había cometido ninguna infracción. O sea, no sabía por qué me estaban persiguiendo, pero me imaginaba que tenía que ver con un asalto o algo así. Seguí, bajé toda la calle hasta salir a los próceres. Cuando llegué a esa esquina de los próceres, el semáforo estaba en rojo. Yo seguí, le pasé en vía contraria a todo lo que estaban en fila, crucé esa calle, me metí en los próceres y cuando llegué al semáforo de Pizzarelli, ahí no hubo nada más que hacer. Tenía un carro delante, el semáforo estaba en rojo y de repente ahí llegaron no solamente el motor que venía siguiéndome con las dos personas, sino cuatro o cinco motores más con dos personas, todos uniformados de negro, con unos chalecos que decían por detrás policía y con pasamontañas. Algunos tenían pasamontañas de calaveras, otros tenían pasamontañas negros y cascos negros. Yo entro en un pánico, ahí me rodean toda la guagua, me apuntan con uno alante, en mi cristal de alante, uno por el lado, con ametralladoras. Fue una cosa como de SWAT, aparatoso, parecía como una película de terror. Yo estoy en pánico, pero en ningún momento se me ocurrió bajar los vidrios, ni mucho menos abrir la puerta. Le daban durísimo a la puerta para que la abriera, me daban en el vidrio y yo decía ¿qué pasa? ¿qué he hecho? ¿qué pasa? Y ellos me hacían señal de que no me oían que le bajara el vidrio. Yo le decía que no le iba a bajar el vidrio y había una mujer que uno de los hombres me dijo mira, ella es una mujer y se baja el pasamontañas. Yo le dije a mí no me importa y se voltea, veo que dice policía. Yo le dije a mí no me importa, yo no sé si ustedes son policía. Entonces me hacían señal de que no me oían. Yo estaba en un pánico señores, pero un pánico. Pararon el carro que ahí el semáforo se puso en verde, pero el carro que estaba delante de mí, ellos le pusieron uno de los hombres en frente y no lo dejaron pasar. Al lado de mí se paró, yo digo que fue un ángel que gracias a Dios hoy lo puedo contar y no corrí con la desdicha de la muchacha que mataron anoche en Boca Chica. Esa persona se me paró en una jipeta negra al lado, vio todo el aparataje y todo lo que estaba pasando abrió la puerta de su guagua, se paró y le dice, me pregunta qué pasa y le digo no sé, no sé qué pasa ellos me están siguiendo y me están apuntando con ametralladoras. Entonces él inmediatamente sacó un carnet que tenía, parece que él era, parece no, era militar y se me acerca por el lado, no del conductor sino la otra puerta y me dice, tranquila, no te va a pasar nada, confía en mí, yo ando con mi familia, mi esposa está en la guagua y mis hijos también, déjame ver qué pasa. Él le dice a ellos qué quieren, entonces ellos empiezan a pedirme la matrícula, que querían la matrícula de mi carro, pero después dicen que no, que mis documentos. Él me dice, dámelos a mí y se acerca a mi ventana y me dice, no le abras el vidrio del lado de ellos ni le baje la puerta, pásamelo todo a mí. Yo bajé un poquitín el cristal de ese lado y le pasé mi cédula y mi licencia. Él se la pasó a ellos, ellos la vieron en un segundo y le dijeron, déjenla tranquila, o sea, qué pasa, qué ha hecho ella, ella no ha hecho nada, o sea, déjenla tranquila. Entonces él me devuelve el documento y me dice, tranquila, que no te va a pasar nada. Entonces yo estaba en medio de un pánico, ustedes podrán imaginar. Yo le decía a él, no me deje sola, yo no quiero quedarme sola, yo quiero que ellos se vayan, cuando se vayan, por favor siga conmigo. En ese momento toda la conversación y todo el evento lo estuvo oyendo el papá de mis hijos porque yo lo tenía en el teléfono, que ya él iba de camino a donde yo estaba. Pues nada, ahí ellos se fueron, el señor me cayó atrás hasta cierto punto. Yo no podía ni manejar, yo estaba temblando completamente. Ahí veo que el papá de mis hijos se me acerca en su carro y me dice, tranquila, ya pasó todo, vamos directo para que estés tranquila. Entonces ahí ya llegamos a su apartamento, yo tuve que dejar mi carro. Ahora tengo un miedo terrible, no quiero andar sola, quiero cambiar el vehículo. Le di gracias a Dios infinitas porque generalmente ando con alguno de mis hijos y que no estuvieron ninguno viviendo esa experiencia. Esto deja a uno marcado, con terror, con miedo. No sé qué está pasando en este país. Es la misma policía la que está haciendo estos atropellos. Yo no sé qué me hubiera pasado. Fue muy aparatoso, fue muy terrorífico y nada, se lo cuento a todos, específicamente las mujeres, que tengan mucho cuidado, que no le bajen el vidrio a nadie, que no le abran la puerta a nadie, que lo que se está viviendo en este país es horrible, es de terror y que nada, gracias a Dios, yo tuve ese ángel que acudió a mi desesperación y estuvo ahí en el momento preciso. Ojalá poder conocer o toparme en algún momento con esa persona y con esa familia que me ayudó para darle las gracias infinitas porque si yo hoy estoy aquí y alertando a todo el mundo es por esa persona. Dios me acompañó, no permitió que pasara más nada de ahí y nada, me siento afortunada y agradecida y puedo decir hoy que yo nací de nuevo.